El cuerpo en reposo continúa, no se mueve, no puede caminar Si no hay una fuerza que lo mueva, este cuerpo en reposo seguirá Y de Newton es esta ley primera, que en la escuela debemos estudiar En un objeto le aplicas una fuerza, lo aceleras en esa dirección Y la fuerza resulta del producto, de la masa por aceleración Y se llama segunda ley de Newton, fuerzas más o por aceleración Toda acción corresponde a una reacción, igual magnitud y la misma dirección Y la reacción es el sentido contrario, toda acción corresponde a una reacción Estas fueron las tres leyes de Newton, que con ellas podemos estudiar A los cuerpos que estén en movimiento, y su causa poder averiguar